La gente de Amedomi, M.D. Company, Andy Estudio, yo, venimos a ponerlo claro, pues está bueno, la gente de Amedomi, M.D. Company, Andy Estudio, yo, venimos a ponerlo claro, pues está bueno, la gente de Amedomi. Ellos, vamos a donde aquí quieren estársela, ayer es el rapero y no saben buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental. Ellos, vamos a donde aquí quieren estársela, ayer es el rapero y no saben buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental. Hacer su entrada, Tato de Amedomi lo más frejo, el que te arranca la cabeza como tapa de reflejo, el campanao como chichigua, y eso que no tengo flep y estoy grabando donde Andy en agua retúba mi ego, por eso donde voy, loco a mi hay que respetarme, si me hablas de mal del rap y también hay que matarme, Palomón, cogiste miedo, ya tú no quieres tirar, porque sabe que Cascón el Tato lo quiere firmar. Y te tengo Palomo en desesperación, ponle clavo al zinc, que ahora si viene el ciclón que es como él, porque hasta loco se te vende el perrosón, ven que tan alto por uno y gratis te sale un chichón, y pa' que no seas fresco, a ti te guapo he de money, si tú fueras un cuté, entonces yo fuera acetona, soy el Tato al que le sale pila de cotorra, y fácil Palomón que del mapa a ti te borra. Mírica con la que tumbo, lo escribo en fracciones de segundos, y te vine a Damaluque, la capital del mundo, se queda como tu coro de palomo, yo lo hundo, tú ligando pa' Chastiki, yo pa' 24 yumbo, palo pa' tu costilla y trompa, son tantas que me pongo un samagazo, aquel tiempo es semana santa, no te vire, piensa bien pa' que respire, ya tengo que acostumbrarme a que todo el mundo me mire, en otro nivel de vida, ya casi me voy de girito, las fotos que me tiran en la mano la bebida, y usted, míreme bien de los pies a la cara, que pa' tu volverme a ver, tienes que pagar la entrada por echártela, si, o a que te soltan en banda, con la pulla que te tiro, yo puncho tu flow estando en el rap, soy el maestro que da clase en toda tanda, loco cállese, a mi no me hable burruganga, DJ Sky Black Ellos, no pasa de aquí quieren echársela, ayer es el rapero y no sabe buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental, Ellos, no pasa de aquí quieren echársela, ayer es el rapero y no sabe buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental, pero las de aquí quieren echársela y ellos no rapean, son la misma pinta de party party, no se la vean, ellos están subiendo sí, pero para lo más rechiflados, que están en comedia y se fue en broma, mientras aquí no se juegan, que el más fuerte se aprieta, temerme si aquietan, a ver mi boda se inquieta, yo no juego, yo soy fuego, y tú la vela que derrito, y del mismo estudio sonamos distintos, aquí somos duros, ustedes quieren ser duros, pero no varían, quieren convertirse en uno, porque uno va a que el mundo gira, y eso te quilla, a ver que ustedes no progresan, si cotorra con lo mira, me doy dando sorpresa, tienen tibia, me tienen envidia, me tienen tema, porque no se dan vida, y no sirven ninguno de sus temas, tienen tibia, porque yo no doy un golpe, que nací en los New York, tengo cuarto por montones. Ellos, no basta de que quieren quechársela, ayer es el rapero y no sabe buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental. Ellos, no basta de que quieren quechársela, ayer es el rapero y no sabe buscársela, esta canción vamos a dedicársela, con Sky Black en el instrumental. Oye que lo veo te de tan claro, ya no hay que darle maludia ahí, bebé, ya tu sabe el dato reportando, si, amé el dominio de company. Ya no tener maludato que esta llegando cara, eh, rapy encima nigga. DJ Sky Black en en instrumental, Endy Studio, Endy Studio, Endy Studio tío, Nore Massanjus, La Waterstreet, La 312. Manoel Pameleta, La fila leyenda, José Digital, el nominal XTQY es Palomo